¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Oh no! ¡Yo pensé que Optimus Prime era bueno! ¡Pero es peor que Megatron! ¡Corran mientras puedan! ¡Corran mientras puedan! ¡Ahhh! 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 ¿Alguno de ustedes sabe qué le pasó a Optimus Prime? ¡Parece que se ha vuelto loco! ¡Shield solo me dijo que está destruyendo la ciudad! ¡Debemos detenerlo! ¡Sí! ¡No perdamos tiempo! ¡Hagámoslo de inmediato! ¡Optimus Prime! ¿Qué te está pasando? ¡Vamos! ¡Detente! ¡Oh! ¡Toni! ¿Qué está haciendo ese niño tonto? ¡Ay! ¡Detente! ¡Optimus Prime! ¿Qué haces? ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Tu te lo buscaste Optimus Prime! ¡Toma esto!... ¡Ahhh! ¡Oye, Tony! ¡No le hiciste nada! ¡Avengers! ¡Peleamos a puño limpio! ¡Vamos! ¡Ahora recibirás tu merecido! ¡No! ¡Oh, no! ¡Steve! ¡Por Wakanda! ¡Ya verás! ¡Ya te tengo! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Toni! ¡Es ahora o nunca! ¡Ahí voy! ¡Oye! ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¡Toma! ¡Smash! ¡Pasa! ¡No te hago nada! ¡No! ¡Suéltame, gran hombre! ¡Déjame! ¡No puede ser! ¡Todos estamos siendo vencidos por ti! ¡Pero no te preocupes! ¡Tenemos un as bajo la manga! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡No! ¡Puede ser! ¡No te hago nada! ¡Muchachos! ¿Están bien? ¡Sí! ¡Más o menos! ¡Sí! ¡Tony! ¡Ese Optimus Prime es muy fuerte! ¡Sí! ¡Por eso he llamado a todas las mega armaduras! ¡Wow! ¡Buena idea, Tony! ¡Oye, Tony! ¡Pero creo que yo aún puedo pelear! ¡No, Hulk! ¡Esperemos a las mega armaduras! ¡Tranquilos! ¡Mmm! ¡Bueno, está bien! ¡Wow! ¡Muy bien, muchachos! ¡Demostremos de qué estamos hechos los Avengers! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora Optimus Prime! ¡Es nuestro turno de atacar! ¡No huya! ¡Vamos! ¡Ole Agro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Holgo! ¡Agárralo! ¡Sí! ¡Ya lo tengo, Octurnito! ¡Basta! ¡Agárralo, Hombre Araña! ¡Sí, Capi! ¡Ya lo tenemos, prisionero, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Logramos vencerlos juntos! ¡Hemos hecho un gran trabajo en equipo! ¡Sí! ¡Me rindo! ¡Miren, muchachos! ¡Parece que Optimus Prime regresó en sí! ¡No hay que confiarnos, Spider-Man! ¡Qué tal si mejor lo golpeo de nuevo! ¡No, Hulk! ¡Detente! ¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? Este es un gran misterio sin resolver. ¡Optimus! ¿Eres bueno o malo? Yo soy bueno. Yo protejo el planeta Tierra. Pero lo de hoy no pareció, ¿eh? Por lo visto, tenemos mucho de qué hablar, Optimus Prime. ¡Sí, sí! ¡Merecemos una explicación! ¡Ya, muchachos! ¡Basta! Optimus Prime merece una oportunidad. ¡Buy adelante! ¡Gracias!